Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Miénteme otra vez, una, dos o tres Lastímame de vuelta, que me acostumbré Y haré como quien te lo olvide Como quien lo supere Rúplame el corazón, si te di razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación Y haré como quien me lo olvide Como quien nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que sugería Que pasaran los años a la pal mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Eh, 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 eh Y si sueñas conmigo, pedime perdón